¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dolta! Me aseguraron que este material es irrompible Pero yo creo que todo se puede romper Sigues conteniéndote Puede que necesites motivación No 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 Como una especie de dios Solo eres un viejo moribondo Que pretende quitarse de en medio Ah, entonces lo sabes Pues sabrás que no moriré enfermo en una cama Solo un igual puede probar mi último aliento Ábreme en canal Y exíbeme como un trofeo por las calles Que guapo, tío Pero bien, esta noche no acabará bien para ti Estudio a todas mis presas Eres ágil, inteligente Vulnerable a las emociones Como yo No dejes que el poder se te suba a la cabeza ¿Demasiado rápido para ti? Enséñame de lo que eres capaz ¡No te escondas! ¡Vaya, vaya! ¡Ah, lo podrían haber agarrado! ¡Ah, y debería haberme cubierto ese! ¡Ah, lo podrían haber agarrado! ¡Hijo de puta! ¡Es grave, eh! ¡Sácalo a relucir! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Respirando ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de... ¡Es más fuerte de lo que quería! ¡Es que no veo! Vale, vale, vale ¡Sácalo a relucir! ¡Habatado! ¡Mátame! ¡Y el sonido parará! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Respirando ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! ¡Creamos una! ¡Estrozado! ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Llevo muchos años esperando a un depredador que sea capaz de derrotarme! ¡Basto de echarlo! ¡Y entonces lo encontré! ¡Y se arrepentirás de ello! ¡No, no lo haré! ¡No dejaré que Dios ¡Decida mi destino! ¡Matar! 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 ¡Morir! ¡Morir! ¡Moder! ¡Made o no! ¡Pero aún sigues conteniéndote! ¡Matar! ¡O morir! ¡Mende o no! ¡Mede! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Más fuerte! ¡Basta! ¡No! Lo siento mucho. Es que... ¡Hostias! ¡Nosotros no somos así! ¡No se le unen a sus problemas! ¡Estoy obsesionado con buen cárcel! ¡Gracias! ¡No!" ¡Vamos! ¡Para que me acabe! ¡Para que sea el mejor Spider-Man! ¿Quieres quedarte lo tú? ¡Lo que quiero es salvarte! ¡Soy el héroe! ¡Tienes que salvarme! Dios ¿Yo te crees? ¿Pero qué es esto? ¿Star Wars? ¿Esto qué es? ¿Obi-Wan contra Anakin o qué? ¿Contra Darth Vader? ¿Pero qué es esto? ¡No puedo dejarlo! ¡Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea! ¿Sí? ¡Ni siquiera contestas mis llamadas, tío! ¿Y qué hay de MJ? ¿Qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Pete ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero... ¡No! ¡No! ¡La gente de mi vida no para de morirse! ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe! Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en su lugar ¡Pero ya no es tan por culpa de este tipo de poderes! ¡No es culpa tuya ni mía! ¡Cóllate! ¡Quizá bastante con un poco de veneno! ¡No! Quizá baste con un poco de veneno ¡No! 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 Que puedes Me niego a perder Tepi Debo usar la campana Viva Pete, venga tío Concéntrate en mí Venga Vuelves con esto ¿Me oyes? Vuelves con esto Vuelves con esto En estos últimos días Yo no he sido capaz Miles, lo siento mucho Te agradezco Lo que has hecho por mí Para eso están los Spiderman Spiderman no es el que me ha salvado Miles lo ha hecho ¿Y ahora qué? He de ver al doctor Connors Él sabe cómo destruirlo Ya, pero ¿y qué pasa con Harry? Efectivamente ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura Una que no tenga alienígenas Si necesitas lo que sea Y lo convierte en un habitante de Namek ¿O qué? En cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo Lo sé ¿Qué alegría que hayas vuelto? ¿Qué alegría que hayas vuelto? Venom pierde gran parte de toda su fuerza Con una vibración fuerte Como el sonido de una campana y tal Es como el punto débil No lo mata Pero lo debilita sacos Doctor Connors Me he librado del traje Está el contenido Pero ¿qué hago ahora? Tráelo a la torre Oscorp Allí hay un tanque que lo contendrá Antes tengo que preparar unas cosas Pero te avisaré cuando esté de camino Una cosa más antes de vernos Ahora que te has librado del simbionte ¿Cómo te sientes? Bien Aliviado de que haya acabado Avergonzado por lo que hice No es culpa tuya Aún hay muchas cosas que no sabemos Tú avísame enseguida Si notas cambios en tu humor En tu comportamiento Pero ya no lo tengo Estoy curado, ¿no? Seguramente sí Pero haz lo posible Por mantener contenida a esa cosa Recibido Ya que estoy Llevo demasiado tiempo ignorando esta ciudad Ya, lo vais a dejar para otro día La llave la arde en cerna ¿Qué es el impulso aéreo? Ah, creo que era esto, ¿no? ¡Ves! ¡Vamos! 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 ¡Estos son los delitos! Al menos el gran técnico del tránsito funciona. Voy a hacer trajes de Miles porque ya me puse a crear trajes también con Peter. Que aquí hay que crear todos los trajes también para otro Dorfeo. Es que hay algunos que piden ficha de héroe. Una putada. Porque me faltan. Pero bueno, todavía falta una tarea de misiones secundarias por salir, que supongo que será lo que necesite para los otros trajes. Que mola. Es el que llevaban el Miles Morales. Que tal, Firmix? Pues va guay. De momento va guay. Mira, podemos aprovechar. Tenemos a Spiderman, no? Vamos a hacerlo de la tía May. Que lo habremos hecho uno. Que lo estamos dejando por el último directo. No sé cuál es el de la tía May, pero tiene que estar por aquí. Vale, ese es el de los padres. Vale, voy de camino a la torre Oscorp. Bien. Allí nos vemos. No sé dónde está el de la tía May. Jajaja. ¿Será ese? No, ese es el padre de Miles Morales. O sea, sé que está por aquí, eh. Pero no sé dónde exactamente. Ve los delitos. Que acaba de salir otro delito más. Un poco coñazo. Pero bueno, que sale el icono cuando puedes interactuar con una tumba. Ah, aún no se lo he dicho, MJ. ¿Hola? MJ, me he librado del traje. Y siento mucho lo de... Continúa. Por tratarte fatal a ti y a todos aquellos que le importan. Iré a Oscorp y guardaré el traje hasta que el Dr. Connors y yo averiguemos qué hacer. ¿Harry lo sabe? No. Pero Norman ha estado trabajando en una cura alternativa que parece prometedora. El macho no lo ve. Aún podemos... Salvaremos a Harry. Bueno. Es un alivio escuchar que vuelves a ser tú mismo. Ve a arreglar las cosas. Nos vemos en casa. Cuando todo esto se solucione, me toca seguir... No, las dos lápizas son... Cada cosa a su tiempo. Son sus padres. Estoy buscando el de la tía May. Pero no es el de las dos lápidas. El de las dos lápidas ya le di. Pero no sé... No lo veo, tío. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Con este traje se acabó de ayudar a la gente de una. Sí, claro. Son dos. Son dos. Sí que son de las dos. Pensaba que estaba May solo, pero claro. May y Ben Parker. Sí, sí, sí. Soy gilipollas. No me hagáis caso. ¡Ajá! 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 Tenemos que destruirlo! Es demasiado peligroso. No quiero que te pierdas. Como yo. Pete. Por favor. ¿No lo entiendes? Connor dijo que era... ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que me muera? Liada. Harry, ¿estás? Dios. No, no le hagas daño. Dios, como impone, ¿eh? ¡Ojo, ojo, la fuerza! ¡No vale! ¡No, no, no, no! Solo... ¡Quítárselo y ya! Sí, quítárselo, claro. ¡De rodillas! ¡Aquí los llevo yo! ¡No necesitamos reforma ya! ¿Qué es eso? ¡Corre, correre! Cuando nos permita, vamos a ir súper seguro. ¿Dale la meta? ¿Será lo que nos responden? ¿Sabe que si es que nos responda, parece yo. Alan, unaましょう. ¡Seguete! ¡Mira todo lo que estamos haciendo! ¡Estoy explorando todas las posibilidades! ¡Los errores que hemos cometido son normales! ¡Estoy muy feliz! ¡Oye, ¿qué crees? ¡Que solo tenemos que tener éxito una vez! ¡Ah! ¡Modre mía! ¡Zorrad todo el edificio! ¡Que el resto de plantas evacúen! ¡No tienes ningún otro sitio aquí! ¡Sólo te haces traigo a ti mismo! ¡Suéltalo de una vez! ... ¡Suscríbete! ¿A dónde vas? ¡Exacto! ¡Pero no lo harán! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí estáis! ¡Oh! ¡Lo ha partido en dos como un muñeco! joder! ¡Cuanta destrucción! aniguando todo, tío. Ah, pensaba que era por ahí. No voy a salir de aquí, dice. Los que no salís son vosotros. Por favor, por favor. Ahí está. Ahí te lo suplico. Posta. Ahí fue la mala la cárcel. No puedo tenerte a ti también. No puedo tenerte a ti. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿O hay algo más? No puedo tenerte a ti. No puedo tenerte a ti. No puedo tenerte a ti. La fuerza, ¿esta es la araña? No, es otra cosa. ¡A por él! ¡A por él! ¡Puta satisfacción de mi chotis! ¡Y el menor a ti voten bien! ¡Abrazado por eso! ¡Pues no! ¡Correr no sirve de nada! ¿Estás listo seguro? ¡Eso es! ¡Toma! ¡Enséñanoslo todo! ¡A ver! ¡Está enfadado! ¡Felicidad! ¡Dónde está! ¿Tú...? ¡Nos separamos por tu culpa! ¡Ah! ¡¿Sí?! ¡Excelente! Llevo tiempo soñando con la muerte perfecta. Envuelto en sangre y fuego. ¿Vas a dármela? ¡Has destruido nuestro trabajo! ¡Hirido a nuestros amigos! Pues ve que tu venganza se sacie con mi carne. Joder, es que hasta la destrucción y todo, ¿eh? Tengo que ir a parrys totalmente, ¿eh? Mola. A la que falle un parry me quita un huevo, de vida. Buah, ya ves. Me lo he cubierto parcialmente, no he hecho parrys perfecto. Esta es mi cacería final. El fin de todas las cosas. Ojalá huyera más como tú. Que huevo, Scraven, ¿eh? Huevazo, Scraven. ¡Sí, sí! Tú serás mi cacería final. Y yo seré tu primera. Mostrémosle al mundo cómo debería ser la muerte. ¿Buscas la muerte? Pues ríndete. ¿Sabes lo que se siente cuando tu cuerpo te traiciona? La debilidad no me reclamará. Si voy a morir pronto, moriré rugiendo. Hombre, Harry sí que lo sabe. Solo eres una meceña. He conquistado toda tierra y domado a la naturaleza misma. El hombre es inferior a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no joder que espectaculo eh, me cago en la puta chaval que puto espectaculo la mano su madre mamá yo no que acabo de hacer no tengas miedo el poder para hacer lo que siempre quisimos hacer que él esta comiendo la olla el mundo Ah, se lo dice él, como si fuera la voz de su madre. No, 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 no. Vamos a curarlos a todos. ¿Qué has hecho? Vale, ahora es cuando sale el último coleccionable, que son los nidos de simbionte. ¿Cómo voy a encontrarse ahí fuera? Hay un trofeo sobre ello. Y es el último coleccionable que nos falta. Nuestras identificaciones usan radiofrecuencia. Si Harry aún lleva su identificación, puedo usar las parabólicas de Oscar para localizarlo. ¿Por qué llevé la identificación? Genial, hay una señal fuerte por ahí. A moverse. Y que yo sepa, el trofeo no es perdible. Con lo cual, algo tiene que haber. Ok, poniéndose todas las habilidades. La señal se está moviendo. Harry la llevará encima. Fui un capullo con Harry cuando llevaba el traje. Tengo que encontrarlo. Disculparme. Intentar llegar hasta él. Me estoy acercando, colega. Aguanta, la ayuda va de camino. Bueno, te quitaremos esa cosa. Y trabajaré con tu padre y el Dr. Conor para curarte. ¿Cómo sea? La señal ya no se mueve. Quédate ahí, colega. Vamos a triangular mejor su posición. Debe de estar bajo ese paso elevado. Tiene pinta que solo puede fusionarse con alguien que tenga algún problema para reducir su capacidad y poder dominarlo. ¿Hurro? ¿Estás aquí? ¿Es cuando Peter va a morir? Es cuando se une a él. O sea, deja el cuerpo moribundo de Harry y se mete dentro de Peter. Con lo cual, yo creo que necesita algún tipo de conexión. En plan de que esto esté medio muerto. ¿Sabes? ¿Alguien con problemas? Si logro llegar hasta ahí. No lo sé, ¿eh? O a lo mejor es simplemente por tipos de ADN. No sé si lo explican o algo. No tengo ni idea. Hey, Harry. ¿Puedes oírme? Escucha, encontraremos una cura. Algo mejor. Harry. Tú no eres. Esto debe de obtener a Sexta de Fuerte de Simpion. Mini Venom. ¿Carrie ha transformado a esta gente en simpiontes? Esto es horrible. ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? Creo que he liberado a uno de ellos. ¡Mantén la calma! ¡No te muevas! ¡No te pasará nada! Estas cosas son despiadadas. Necesitaré ayuda de Miles. Contestador de Miles. Dime algo bueno. Miles, hay un problema con Harry. ¡Vuelve a tener el traje y le ha cambiado! ¡Está transformando a la gente en simpiontes! Me las voy apañando. Pero es como el juego de aplastar topos. Hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente. ¡Llámame! ¡Dónde va a encontrar a Harry y detenerlo antes de que peore la cosa! ¿Seguro que está bien? Miles, necesito ayuda con estos bichos. Porque llama a través del traje. Se supone que el traje es... Tiene una interfaz ahí neuronal y tal. Por eso llaman a través del traje. Tienen una visión a través del traje. ¿Crees que fue Harry? Puede. Seguramente. Tenemos que detenerlo. Vale. Tengo una idea. Cuando estabas bajo su influencia, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevárnosla por ahí. No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil. Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército. Es prechante. Me alegra que estudiaras tecnología musical. Podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad. ¿Qué pasa, Ganky? Por fin. Tu madre y yo... Estábamos buscándote. Y yo te buscaba a ti. Te mandé un mensaje. Estoy bien. Pues no lo he recibido porque estaba en el metro buscándote. Menos mal que estás bien. Voy a llevar a tu madre a casa. Nos vemos allí. Primero tengo que ocuparme de algo. Pero iré en cuanto pueda. ¿Qué? ¿Dónde has hecho el icono y el banner? Pues es por un artista. Usaré el sonido de la campana de Craven. ¿Qué sonido podría usar por aquí? Está pagado por un artista que cobra lo suyo. Perfecto. La misma forma que la campana de Craven. Aunque una décima parte de su tamaño. Menuda cámara de eco. Podría ser útil. ¿Y cómo voy a llevar la campana al hangar? ¿Maja? Ese contenedor tiene buena pinta. Si lo dejo caer, resonará de lo lindo. ¿Qué? No sé qué más estoy buscando. No encuentra nada realmente. Tengo que probarlo. No aparece. Ah, sí. Vale, tengo que mover el barco. Está el cirugio. ¿Y cómo voy a llevar la campana al hangar? Ahí está el motor, pero sin energía. Vamos allá. Death, deja de decir gilipolleces, tío. La verdad te lo digo. Sí. Super eco grabado. ¡Hala! ¡Simbiontes! ¿Cómo han llegado tan rápido? Siento el puñetazo, pero no te levantes hasta que termines. Y tenía razón. ¡Son super brutos! ¡Que no se me olvide que dentro hay gente! ¡Qué bueno! Dentro hay gente me parece fantástico, pero las hostias se la llevan igual. ¿Por qué lo pregunta el Fabi? Te he contestado, pero no dicen nada. Mal, aunque un poco áspera, tengo que añadir capas medias. ¡Sí! Grabado. Falta poco. Necesito algo potente de baja frecuencia. Con ritmo. Algo como... Las palas de un helicóptero. Tengo que subir ahí. Pero aquí te habla de mezclas está haciendo, tío. ¿Qué cosas está grabando? Ahora. Tengo que acercarme al rotor. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¡Pero de dónde salen! ¡Spiderman! ¡Los simbiantes me han seguido! ¡Necesito ayuda! Voy para allá. ¿Tienes tus sonidos? ¡Sí! Ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma. Tengo un plan para eso. ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos! ¡Hasta la marcelola! ¡Hasta la marcelura! ¡Nos vemos! Vale, 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 vale. Venga, Pete. ¿Dónde estás? Aquí estoy, que me he perdido. Qué gracioso. Te mandaré estos sonidos. Con suerte, esto. ¡Venga, rápido! ¡Ve! ¡Bien hecho, Mike! ¡Ahora salvemos a esa gente! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Mike! ¡Bien hecho, Mike! No está mal. Nada mal ¿Por qué crea estos bichos? No creo que sea cosa de Harry. Al menos no del Harry que conozco. ¿Entonces es el simbionte? Sí. No soy ningún experto, pero diría que está intentando hacerse un nuevo hogar. Vale, necesito fichas de héroe para mejorarlo. Y lo puedo mejorar todo de golpe, ¿sabes? Espera. ¡Yaaahuu! ¡Fue una pasada! ¡Ay! ¡Que me he caído! Sí, pero el de Black Panther creo que era de EA, ¿no? Igual que Iron Man. ¡Ay! ¿Eso de allí es Harry? No, no hay trofeos perdibles. ¿Dónde está? Ya lo buscaremos. Ahora, hay que salvar a tu madre y a Ganky. ¡Ten cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el trapo. Creo que si no me hubieras salvado, yo también habría acabado así. Tengo que ver cómo están Ganky y mamá. No responden. Tenemos que ir allí. Lo haremos en cuanto despejemos la zona. ¿Y si se convierten en uno de esos bichos? ¡No pienses en eso! ¡Vamos a plantarles caray al traje! ¡Qué buena! ¡Ha funcionado! Vale, estos eran los miedos. ¡Spiderman! ¿Eres tú? Sí. Están atascadas. Hay que apartar estos zarcillos. No esté prisa. Todos estos zarcillos están vivos y conectados. Tiene que haber un nervio central. ¡Premio! Toquemos la fibra. Ah, vale. ¡Se retira! Pero no basta. Siguen intentando entrar en los trenes. Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí. Ostras. Demasiado grande para un solo impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tío. ¿Has oído eso? ¿Cuánto tiempo más? ¿Un minuto? Quizá un poco más. Ten alerta su sentido arágnito. Podría liarse una bonita. A esas cosas no les mola que estemos. ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Pif! ¡Están cerca del corazón! ¡Genial! ¡Pif! ¡Están cerca del corazón! 9, 7, 8... ¡Están disparando cosas! ¡Lo se! ¡Sigue moviéndose! ¡Ya, bueno, nada! Madre mía No me gusta nada, están demasiado cerca Unos pocos segundos más Y me matan ¡Hala, que me han matado! ¡Hasta arriba! A esas cosas no les mola que estemos Es que Spiderman sirve sin biote es un puto mierda O sea, es que no hace nada Muy buena No sé por qué no llevo mail moral Es que es mucho mejor Muy bien ¡Genial! ¡Pif, están cerca del corazón! ¡Bien hecho! ¡Me están disparando cosas! ¡Lo sé! ¡Siguen moviéndose! ¡Eso! ¡Mantén el impulso! Es que no sé que ha flotado antes Lo voy a hacer más ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ni chao Ya casi Solo hay que sincronizar ¡Uno más! Márens Puede esto Tráculos por las ventanas Llevan a la gente ¡Aguantad! Los vemos ¡Vosotros podéis! ¡Sí que sí! ¡T demais! ¡Un poco más! ¡Vamos, sacado! ¡Unos pocos segundos más y... ¡Qué locura! ¡Conseguido! ¡Vamos con Ganky y tu madre! ¡Hacer un juego de Doctor Strange tiene que ser difícil, eh! ¡Difícil de cojones, además! ¡Estás bien! ¿Qué ha pasado? ¡Seguí tu consejo! ¡Es tan poderoso Doctor Strange! ¡Me he librado de unas cuantas cosas! ¡Que no sé cómo hacerlo! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Qué mal todo! ¡Cree que iba a palmarla! ¡Me ha pasado la vida por delante de los ojos! ¡Estás bien! ¡Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños y metí la bola con un solo golpe, fue porque hice trampa! ¡Sí! ¡La cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas! ¡Tenías ocho años! La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien, se llama Andy, es genial. No me mates, se me ha ocurrido una secuela de Speed Noonagon. Espera, espera, Andy, ¿la de química? Es súper maja. Gracias por salvarnos. Siento haber estado tan liado. Me esforzaré y sacaré tiempo para vernos. Ten cuidado. No, Ganky, volvamos a casa. Te prepararé algo rico para cenar. Es que al borde de la muerte ha dicho... ...encontrar a Harry. Suelto todo, ¿sabes? Si me quedo tan ancho. Yo iré al sur. Yo al norte. Mientras busco a Harry, debería comprobar un par de cosas. El antaño epicentro del turismo de Nueva York ha sido escenario... Nido de simbiontes desbloqueados, ¿sabes? A menos que hayan estado viviendo en una cueva... ...mira, hay las fichas de herbo que me faltaban. Pero no puedo cambiar a Miles. Comiéndose un donut. Pero bueno, Miles. No voy a ir ni un podcast entero. Hombre, lógicamente no. No me voy a parar. Esa es la que me cuente su vida. Esa es la que nos ayuden a buscar la vida. ¿Están las nidos? Por qué no pueden buscar la vida sin lesión? ¿Eres entonces el nido desde el primer ponto? Nido de simbiontes. Voy a investigar. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Mantén el perímetro. Hola. Este nido tiene dos corazones. Qué malo. ¡No me la llamo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ayuda! ¡Estoy revolucionando! Eh, sí, ¡ Hangax! Sobrevivir sin que te destruyan los nodos. ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Gracias por tu ayuda, Spiderman! ¿Son cinco? ¡Oh! ¿Se encadenará en otro, a lo mejor? No. Aún no. Vale. Voy a ir a su casa, a ver si está allí. ¡Guay! Avísame si necesitas ayuda. Se acaba de activar la siguiente misión. ¡Ah! ¡No dejan de venir! ¡Aaah! ¡No dejan de venir! ¡Ah! ¡No dejan de venir! ¡Ah! ¡Ah! Me he equivocado, me da la matar ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Tengo que contenerlos más! ¡GENIAL! ¡Gracias, Spiderman! ¡Hala! ¡Menuda locura! ¿Eres médico? ¡No, sanitario! ¡Spiderman te ha dado una buena tumba! Si era lo que había que hacer para quitarmelo de encima, se lo agradezco ¡Qué locurote! Vamos a mejorar el impacto sónico Ahora que puedo A ver Los enemigos en su radiación sueltan las armas Al dispararlo de lejos, los enemigos estando en sigilo de este dispositivo los atrae Más uno, una capacidad máxima Así tengo dos Aumenta el área de impacto Perfecto Lanza tres micromines adicionales que detonan con una pequeña ráfaga de conmoción Perfecto Me faltan fichas de héroes Amigos, no se lo van a creer Pero como siempre Aquí hay otros dos Lo que voy a contarles es la pura verdad Han empezado a parecer monstruos de prinque negro por toda la ciudad Repito Monstruos en nuestra ciudad Propagándose y diseminándose con fin de transformación Dan bastante experiencia, eh Se lo quedarían menos Dan mucha experiencia, de hecho Amigos y amantes separados Parece un nido de simbiontes Le echaré un ojo Pobre JJ Que no lo dejo acabar nunca Toca despejar este sitio Mojo de chapapote, ¿no? Esto cuesta Pero papá no se rendiría Y yo tampoco Lo que voy a contar es que ahora mismo no me quedan No me quedan artilugios, ¿sabes? Así que tengo que ir Ingeniándolas, ¿sabes? Para recuperarlos Matando enemigos Por lo que se ha estado todos antes Solo unos segundos más No, 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 no No, no, no No, no Pero no ír ¡Casi me matan! ¡Cuando queda poco se cabrean, eh! ¡A costado! ¡Gracias! Creo que es otro nido. Vamos a despejar el nido al estilo Spidey. No entraste a él más. ¡Casi sincronizado! ¡Ya casi! No. ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Ja! ¡Dos aquí! ¿Por qué, Pau? ¿Por qué a veces es frustrante? ¡Otra zona completa! ¡Otra zona completa! ¡Otra zona completa! ¡Otra zona completa! Uff, de dos, que putada Esto va a doler Y luego, y luego nada Y luego Que no se acerquen al corazón Y luego, y luego, y luego, y luego Nadie ha pillado la referencia a la película Qué pena Y luego, y luego Y luego, y luego Oh, papa Esta es la dificultad Muy bien Te matan fácil, si la lías, si no bloqueas, si no activas Con lo cual, eso me gusta Pero tampoco es imposible O sea No es que los enemigos tengan un montón más de vida Porque sí, ni nada Pero sí que te pegan, hostias guapas Guapas, guapas Guapas, guapas Vale, otra ha sido completada Y ya está Solo he hecho cinco nidos de simbiontes Luego aparecerán más Porque de momento no me salen más Y no mando al logro Así que tiene que haber más Por cojones Será por historia Y que luego aparecen más Que luego aparecen más todavía Voy a poner bloqueado Con lo cual No hay nada más por ahí Lógicamente Ok No, no he jugado los Spiderman De play 3 y de play 2 Cargador completo Joder, hay muchos trajes Que piden fichas de héroes Un plan Wolverine De gracia y deterciones Me gusta Me gusta, me gusta Bueno, pues ya puedo Cambiar a Peter Y seguir con la historia ¿Qué pasa? Hola señor Parker Ha estado lidiando con esos sectarios de fuego, ¿verdad? ¿Los seguidores de la llama? Sí Esto me interesa Misión final de la llama ¿Va a empezar la hora, Carmesí? 400 componentes Y 8 fichas de héroes No, de la llama Nos quedó una misión Nos quedaba la última El tío se había librado Se había escapado Y no había saltado el logro Con lo cual dije Vale, pues queda una misión todavía Que se desbloqueará luego Ni un sectario Parece que están vigilando Aquel desguace Y hay unos cuantos papeles quemados Sobre... Oscar Será mejor que baje allí Ha cambiado la hora del día y todo Genial Aún se están instalando Pero... Esto no parece una propiedad de Oscorp ¿Qué es? La hora, Carmesí No te dará en llegar Mis ascuas ¿Podéis sentirla? Pronto ¿Los indignos? Pero toda esa gente inocente Debo desactivar estas bombas Para que no hagan daño A la gente de los edificios Puedo hacerlo ¿Cuántas muertes me faltan con Miles Para su trofeo? Bueno, y yo creo que debería tenerlo ya Pero bueno, lo voy a dejar anclado Por si acaso También a 12 Pero claro, esto lo tiene que hacer Peter Si o si Así que esta es la hora, Carmesí Van a hacer arder Brooklyn y a todos sus habitantes ¿Has dado al interruptor? ¿Y ahí no me he hecho? Todos sabíamos que estoy a la caña Cuantos y los niños Los niños Mirarán los desesucisos En sus caras Camando por las calles Ignorando las señas que vemos los ojos Las visiones que tenemos Una menos, pero quedan demasiadas Debo ser rápido No sé cuánto tiempo queda Tras esta noche Ninguno tendrá que volver a esprender A dormir ¿Recordáis el día en que acudisteis a mí para uniros a las demás ascuas? Yo sí Era cada una aún más hermosa que la anterior Hermosos Porque todos habéis reconocido la verdad Que Rick se está acercando Y que nadie va a ser capaz de detenerlo Así que sacadme hecho Ante aquellos eslénticos que se atreven a cuestionar Allá alguien Iba a ir en plan sigiloso Luego he pensado ¿Qué tal si saludo a mis amigos de los sectarios? Aún puede arder ahí arriba ¿De dónde se los ojos por pizza? Déjame ¡Fantástico! Hay que entender desde que la profecía no se había ganado Ahora el público me ha visto muy de refilón, cabrones ¿Crees estar entre los dignos? Sí Los otros sectarios no saben que estoy aquí Quizá puede ser un poco más sigiloso ¡Van dos! Bien, bien, bien Los otros sectarios no saben que estoy aquí Claro, porque están muertos Ah, vale, no Que hay más, de verdad Vale, ok Ya te tenemos, Spiderman Ya es tarde para intentar evacuar a la peña Esa bomba de la peña podría derribar todo el edificio y la soledad Otra menos Vale, ¿cuántas bombas tiran? ¿Por qué se están desactivando las bombas? Mario Wonder hoy no ha habido, es mañana Genial ¿Yori? Entiendo que no has cambiado de idea En lo de salvar vidas No ¿Y tú? Sigo sin ser fan de matar gente ¿Cuántas bombas quedan? Lo sé Lo he desactivado cuatro, pero podría haber más Mi destino ya está en la peña Hace nada Literalmente Que eras extremadamente fan de matarlos ¿Qué es el detalle? Quiero hacer un pecado en el desastre, pero no hay dinero ¡Vamos! Parece que esto es el inicio de su obra carmesí. No, si yo puedo evitarlo. He comprobado la zona antes y no he averiguado desde donde emitía la llama. Podemos buscarlo juntos cuando acabemos aquí. Entonces busca a mi pechero. Ese capullo lo robó en el hospital. Notará esto. ¡Ojo con las telarañas! Que cabrón. ¡Puesadelo! 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 ¡No puedo! No quiero salir de la calle. Te voy a dejar que me haya perdido. ¡Puesadelo! ¡¡Por qué, Puebla! ¡Puesadelo! No te pego, que vas bien de la calle! ¡Puesadelo! ¡Porque no puedo jugar! ¡Puesadelo! Me deja dar un buen trabajo! ¿Una espada de tanteía a la llama? ¿Cuándo terminemos y lo encontremos? Si no me saco el Platinum en directo, prácticamente nunca me saco luego el Platinum. Alguna vez sí, pero por lo general no. Esto no tienes que acabar mal otra vez. Yo no opino lo mismo. El Platinum del East, no, lo empecé fuera de cámaras el East de Play. Y al final sube. ¿Te refieres al East 8? Todo lo que no hago el directo, por lo general, Platinum no acabo haciéndolos. ¿Lo hemos conseguido? ¿De verdad que sí? No me digas. Alguna vez sí, pero es muy raro. Muy, muy raro. ¡Chocará con los camiones, Cisterna! ¿Has parado trenes antes, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin frenos genial! ¡No funciona! ¿Alguna idea? Descarrilarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ah, bueno. Claro. Volando toda la calle esa. Está bien. No me creo que hagamos esto. Está aquí en baño, ¿eh? ¿En serio? Última oportunidad. ¡Llue! ¡Lue! ¡Lue! Hostia, que eso es un camión Cisterna que explota. Pero es que ese Blasphemous me queda un logro. Del South Star me queda un logro. Y así múltiples juegos. Voy a contarte otra profecía, supongo. Sabes, antes de conocernos una de mis ascuas, me habló de su trabajo en Oscorpiel. Tratamiento que había descubierto. ¿A quién le importa, eh? Ah, un traje, Pinolis, que te hace grande y fuerte. Los indignos insisten en intentar evitar a la muerte y jugar a ser Dios. Eso me estaba yo también. Pero... Cuando los demonios atacaron la ciudad... ...como profeticé... En Oscorp se asustaron y enviaron parte de ese tratamiento para protegerlo. Lo supe. Ese era mi... ...destino. Esto huele a DLC, chaval. Porque no creo que lo derroten aquí directamente. ¿Por eso has remontado todo esto? Y cuando la hora carnesía arrase esta tierra... ...traerá consigo... ...es el rojo. Es Carnage. Juicio. De matanza. De matanza. De matanza. De matanza. ¡Gracias! Se ha ido Y no acaban con él, ¿eh? Tenemos telefe Se esconderá igual que la última vez Pero lo encontraré Podías haberlo matado Pero me has salvado a mí Ya te lo he dicho Intento salvar vidas Y a ti aún se te da bastante bien ¿Me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre O no, o a lo mejor hay otra misión luego A veremos si salta logro o no Vale, DLC DLC, amigos ¡Ve tus casas ahí! Lo que decís vosotros Pero podría llevarme meses, años incluso Estaré listo cuando tengas algo Gracias No podía darle la espalda después de que me salvara Quizá debería... A ver, si veo que los DLC molan Lo jugaremos cuando salgan, sí Si veo que molan, lo jugaremos Si son pruebas y gilipolleces, no Pero si es historia Y es historia interesante Lo jugaremos Vamos ¡Uno! Fue rápido Nivel 58 Nivel 60 Vale, y esta es una misión que se desbloquea al final del juego Que feo A ver Mientras no tenga el traje de Venom Este es la caña, ¿no? A mi este me mola A ver, Demile Vamos a hacer el resto Vale, me quedan los de nivel 56 Bueno, y el otro es de historia Vale, me faltan más fichas de héroes Pero bueno, faltan actividades todavía Vale 56 y el otro me lo regalarán Ah, no, me faltan más fichas de héroes todavía Mierda Mierda, y esto es 56, 58, 60 Y eso Vale, perfecto Ay, espérate Hay que desactivar la animación Que la animación Es en plan malo Yo no sé por qué cada vez que te lo equipas Hay que desactivarlo ¿Era en vídeo? ¿Efectos cómic? No Espérate, era animación tradicional, creo ¿Efectos cómic? ¿Efectos cómic? ¿Efectos cómic? ¿Efectos cómic? ¿Efectos cómic? ¿Efectos cómic? No No Ahora toca No Ahora bien ¿Esisten que se los sujetes tú? No 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 Pero se está Si De Committee Robin, ¿no? Pues la bebida preferida de Batman. El Bat-Ido. Jaja, like para más chistes. Señor Osborn, ¿se encuentra bien? Estoy preocupado por Harry. No tengo a nadie a quien llamar. No es... Ya no es el mismo. Y creo que es culpa mía. Y mía también. Harry me contó lo de su tratamiento. Sabía que había algo raro, pero... Me alegraba tenerle de vuelta. Debería haberle dicho eso más. Aún puede hacerlo. Le llamaré si tengo noticias suyas, señor Osborn. Vale. Te lo agradezco, Peter. Dejad de perder un show. Que va, solo puedo ganarlo. Con ese excelente chiste. Mi rastro de Harry. ¿Qué es eso? Feliz cumpleaños, Sam. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. Cada día sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no... No sé lo que voy a hacer. Norman, lo está pasando fatal. He de encontrar a Harry y salvarlo. ¿Has probado de quitarte la asistencia de balanceo? No. Debería llamar a MJ y contárselo. ¿Para qué? Quizá ella sepa qué hacer. Estoy encantado. ¿En serio? Ha estado en el clavo. Ya era hora. Todo el mundo está hablando de tu artículo. Es digno de una editora. ¿Editora? Enhorabuena. Tu primera tarea será escribir otro artículo bien jugoso para mañana. Lleno de drama y polémica. Solo quiere que hable mal de Spider-Man. ¿Pero quién habla por móvil con cámara? ¿Qué ha pasado? Bueno. Llama a la puerta, un segundo. Es difícil de explicar. Tú prométeme que no te acercarás a él. MJ. Jorge, ¿qué me lo dices? ¡Venga, MJ! ¡Cógelo! Hola, soy MJ. Puedes dejarme un mensaje. Pero... Si es importante, ya sabes. Mándame un mensaje. Que estés bien. Spider-Man, ¿cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Asustado? Me... ...referí a síntomas físicos. Olor, fatiga. Sí. Espera, ¿síntomas? He repasado años de notas de investigación. El simbionte canaliza una... ...conciencia colectiva. ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella, quizás sea optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay de qué preocuparse, pero... ...deberías venir al laboratorio para hacerte unas pruebas. Espere, Doc. Tengo otros problemas. ¡Le dejo! No hay de qué preocuparse, pero a lo mejor te mueres. ¿Cómo? Perdona, ¿qué? ¡Aguanta, MJ! ¡Había de haber estado en casa! ¡MJ! ¡Había de haber estado en casa! ¿Dónde? Harry. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes... ...estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor... ...todos los días. ¿Puedo ayudarte? Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder... ...para cumplir nuestra visión. ¿Te has... ...rendido conmigo? No... ...hari... ...tenemos que quitarte ese p... ...no nos... ...llames bicho. No nos llames bicho. ¿Qué piensas? No somos Harry. Nosotros... ...somos... ¡Venom! ¡Ostia! No me lo esperaba. ¡Esto no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Suéltale a mí! ¡Enseñale lo que se pierde! ¡No puedes quedártela! Tarde. MJ, lo siento. MJ, dime algo. Me he cansado de hablar. De buscar aprobación. De ti y de cualquiera. ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo. Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! No sobre mi trabajo. Esta estúpida canta. Por una vez, no va contigo. ¿Conmigo? ¿Qué me cuenta? ¿A qué te refieres? No te metas en esto. Por fin tengo control. Me mató. ¿Sigues creciéndote más fuerte, eh? MJ, dime algo. Me he cansado de hablar. De buscar aprobación. De ti y de cualquiera. ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo. Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! No sobre mi trabajo. Esta estúpida canta. Por una vez, no va contigo. ¿Conmigo? MJ, ¿a qué te refieres? No te metas en esto. Por fin tengo el control. ¡Ah! 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 No quiero hacerle daño. ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Vos que pate! ¡Vamos! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todos los controles! ¡Vit! ¿Qué me está pasando? ¡Eso es bueno! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Y lo sabes! ¿Qué sería de la ciudad sin Feeder Man? ¡Mira cómo no va contigo! ¡No puedo solucionarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Lo hacemos! Siempre doy el segundo lugar. Vivo a tu sombra, donde mis sueños se convierten en polvo. ¡Esa es la verdad! ¿Qué estás diciendo? ¡Lo que haces es importante! ¡Marca la diferencia! ¿Recuerdas tu libro? ¡Decías que querías ayudar a la gente! ¡No le dio! ¡Gracias! ¡No le importó! ¡O nadie! ¡No le robó los que justumiste lawic정을 corazón, enteras a lo mejor! ¡No es cierto! ¡Si ayudó solo a una persona te valió la pena! Madre mía. ¡Yo lo leí! ¡Te ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡Te interrumpes constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas fiestas! ¡Porque te han despedido! ¡No pagaste una factura! ¡Escribo cosas que no creo! ¡Pero no creo! ¡Para que tú puedas ser feliz! ¡Está quedando a gusto, eh! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Sólo puedo confiar en nosotras! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en ti misma! ¡Deja que hagas lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero hagamos esto al estilo MJ! ¡Deja que te ayude en esta lucha! ¡MJ! ¡Soy yo! ¡Siempre nosotras con condescenden! ¡En la luz! ¡En la luz! ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita! ¡Yo te necesito! No me entiendas ¡Felic! ¡Yo también te necesito! Solo quieres ser el fuerte de los dos ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡Has estado manteniendo nuestras vidas a plazo y tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ! ¡Ya no está! ¡Lo despierto! ¡Si esto ha hecho tanto daño! ¡La casa y trabajo en nuestra vida juntos! Te prometí que mejoraría, pero no lo hice Debería haber escuchado, haber estado ahí ¡Somos un equipo, tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor para mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Miente! ¡Tú eres igual de importante! ¡Basta! ¡Juguemos con esto, MJ! ¡No puedes desearnos! ¡No puedes desearnos! ¡Es que me falta fuerza, tío! ¡No tengo ninguna ejecución, ni tengo nada! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡No dejes que te controlen! ¡Muera ya! ¿Cómo sabes lo que queremos? ¿Qué quieres? ¿Quieres la verdad? Sí, quiero la verdad. ¡Muera ya! ¡Muera ya! ¡Muera ya! No! No! Ya hay mas fases que un boss de Kingdom Hearts Venga chicos, son likes arriba, que somos más de 500 personas y muy poquitos Tento ser lo que no soy Pero has vuelto Lo siento Oye, eso no eras tú Y tampoco yo era eso Vida Cuando estaba ahí, era como estar en una mente colmena Te podía ver Y a Harry Creo que iba por una especie de... Roca Entonces vete Te quiero, Pete Y yo a ti Ahora está ahí solo con una crisis existencial encima Está Isabel ¡Eh! ¿Has visto mi mensaje? El ayuntamiento... Espérate Está fatal tío, ahora voy para allá Lo siento, las cosas se complicaron Voy enseguida ¿Crees que es Harry? Tiene que serlo Acabo de verlo en Queens Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes, pero peor ¿Qué? Está bien, consiguió librarse Por suerte, más rápido que yo Conors cree que llevé el traje demasiado tiempo y... Que aún tengo parte dentro de mí No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada Cada cosa a su tiempo Nos vemos, Miles Efectivamente, hasta luego Esto me recuerda Que le debo una llamada a alguien No, todavía no tengo todos los trajes Hay algunos que son por... Por nivel todavía Solo quería... Bueno, quería estar seguro Estamos bien, todo bien Y también estamos bien, Peter Pero la próxima vez Cógeme el teléfono De verdad Me voy a portar muy bien Más te vale Ahora ve a ayudar a mi hijo Si, vamos a seguir Una vez estirada Pues, bueno... No sé... Pero bueno No sé si... No sé si vosotros Disponería Pero no estoy dentro De verdad No hay ni... Pero no tengo... No hay ni... Seguimos de nuevo. ¡El Garry ha estado ocupado! Ya... Bueno... Todavía me han puesto la limpieza... Perdona. Tienes que llevar el del Obedno, el amarillo. Esto es peor de lo que me pensabas. ¡Mi rastro de Harry! ¡Tienes que estar aquí! Ganki me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro. Al parecer usaban este sitio como refugio. ¡Los sacaremos sanos y salvos! Ojalá llevarlo yo, ¿no? Pero bueno. ¡Mierda! Hay que bloquearlo. Esto ha contado con que esto es un tucho de mierda. ¡Es como si creara un ejército! ¡Si le preguntas! ¡Le dirá que quiere curar al mundo! Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento. Intentan evacuar por la azotea. Mejor ayudémosle. Ahí hay una salida de emergencia. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Hay un informe sobre una ventana rota en el edificio ¡Venga, Miles! ¡Démonos prisa! ¡Coño, que me matan! ¡Sin presión, chicos! ¡Pero la cosa no es lo que pasa! ¡Ahí me he equivocado! ¡Me debería haber curado! ¡Despejado! ¡Los sacaré de ahí! ¡Uf! ¡Dalganera, no te gusta! ¡Susto! ¡Spiderman! Ah, mira, aquí es donde recupera los poderes de Venom, parece ¿No? No creo ¿Qué haces tú aquí? ¿Te encuentras bien? ¡Spiderman! Dijo que aún quedaba algo de esa cosa en él Ya veo Creo que puedo sacárselo Pero solo si voy a la fuente Entraré contigo Pero no creo que se lo saques, que soy más fuerte ¿Cuál es el plan, Lee? Encontrará a Spiderman Toda esta materia oscura los llevará hasta él Vale, voy de camino ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos en la mente de Spiderman He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad Se meten en tu cabeza Manipulan tus deseos ¿Te cabrea que te hayan copiado? Sé que estás de broma Pero es exactamente eso Esta criatura Tiene mi poder por algún motivo Y yo Nosotros Somos los únicos que podemos encontrarla En cuanto acabemos con este problema Spiderman será libre Ese es el plan Muy bien Lo tiene más controlado de lo que pensaba De acuerdo Debilitar al simbionte Recuperar el control Salvar a Pit con nuestros poderes ¿Por dónde empezamos? Descubramos el origen de su dolor Sígueme Te llevaré a la parte más oscura Hay antivenom porque hay un torredo sobre ello Que encontraremos ¡Descubrimos! No te deliré ¡Descubrimos! 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 es la gente a la que ha capturado tiene sentido que spiderman la mayoría estamos aquí por él aquí abajo creo que he encontrado algo creo qué bueno y todos estos están muertos qué ha sido eso una fuga jamás creí que me aliviaría verte pues haré que cuente viene en mar otra vez venga ya no funciona nada no puedo frenarlos tenemos que seguir luchando toda la gente a la que ha detenido sigue volviendo debe de ser frustrante detener a los mismos criminales solo para que escapen ya de un mal daño es parte del trabajo él lo sabe vaya con las segundas oportunidades es como si nunca parás es que realmente spiderman nunca para lo pillo si eso creo también está muerto lo acepto tú no no el simbionte los ha matado a todos pues problema resuelto no es lo que piensa no pero podría ser como se siente todos estos villanos él creía que el traje lo resolvería todo coltugos escorpión escorpión una deuda que pagaré durante el resto de mi vida hay algo más adelante estás cerca la casa de May aquí es donde está el duende de Hortuga pero que me pasa cuando te centras demasiado en una parte de tu vida mira quien es el que hace el resto se sube madre mía el equilibrio es un exceso no una mena es ella está muerta por tu culpa tus poderes aquí tienen los mismos efectos ya eso parece esto parece festín cimenté mi vida en este lugar probablemente esto sea lo más cerca que estaré de volver a ver su interior tampoco es que lo merezca Lee ¿por qué lo hiciste? ¿qué querías? venganza mis padres murieron por culpa de Norman Osborn así que dediqué mi vida a hacer de la suya un infierno en vez de eso tú perdiste a tu padre Peter perdió a May y yo fui tan terco que no supe ver que me había convertido en lo que más despreciaba lo siento Miles ahí arriba ese es el origen si despejamos esto quizá podamos salvarlo tal Fran quizá Charlie tenemos otra opción puedo transferir todo mi poder al simbionte creo que eso lo neutralizaría y liberaría a Peter ¿qué pasará contigo? supongo que lo veremos bueno si es mi última oportunidad de hablar contigo no te perdonaré eso no va conmigo pero no puedo dejar que me coma el odio Martin hagamos lo correcto tú y yo el último poder que faltaba le faltaba un poder que no podía comprar a ver este precisamente Dios ¿por qué no me diste este poder antes? lo habría usado yo no te he dado eso ¿ah no? ¿no? estás bien estoy bien tú sigue luchando joder es que Miles es súper bestia tío me siento cojo cuando llevo a a Peter Miles quería darte las gracias por confiar en mí ya bueno como has dicho hay que hacer que cuente ¿no? la próxima vez lo haremos a mi manera no creo que yo fuera demasiado buen héroe si no lo intentas Miles socorro ya voy a esto va por como insomnia que está dando clases de narrativa a naughty dog puede ser básicamente Básicamente... Te pido el cuerpo en mi alma... Lo siento... De verdad lo siento... Pete... Lo logramos... Venga, Spiderman... Miles... ¡Spiderman! ¡Spiderman, despierta! Se ha vuelto una persona normal... ¡Fuera! Yo me cargo... Ok... ¿Esto es más que un traje nuevo? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Miles! ¿De dónde ha salido el...? Tengo habilidades que subirla... Ah, ya que estoy... La pongo por poner esto... Habilidad por tenerlas todas... Aquí igual... Tof... Li y yo entramos en tu cabeza para expulsar al simbionte... Absorbió su poder para salvarte... Parece que ha funcionado... Un momento... ¿Habéis trabajado juntos? No iba a dejarte morir... ¿No es eso? Después de decirlo tantas veces... Gracias, parece poca cosa... Está bien... Lo sé... ¿Dónde me da el puesto? Parece que me matarán... ¿No? No se puede pasar... No se puede pasar... Si! No se puede pasar con virus... No se puede pasar... Si! ¿No es que la pizza sería? ¡Tiene la casa! ¡Tiene la casa! ¡ Negro! ¡ Por supuesto que no se! ¡No puede! ¡No podemos perder esta batalla! ¡Pero no he podido! ¡Gracias! Ah, eso no está la lista. ¡S advice a Grandujone! ¡Vamos a probar otra vez! Dios, qué bestia. Es igual de bestia que el original, solo que le quita más daño a ellos todavía. Así te perdemos, ¿eh? Debería darte las gracias. He pasado demasiados años intentando vengarme. Y lo he perdido todo. Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? A hacer lo correcto, como vosotras. Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. Sí, se ha quedado sin poderes. MJ tenía razón. ¿Para quién me necesita la ciudad? Estando tú. Bueno, pues... A mí me parece que la ciudad necesita dos Spiderman. Larguémonos. Pero sí, los dos han llevado algo de... De Lee, al final. ¿Alguna señal de Harry? No, no. Me la he dado contra un bache. Creo que Miles acaba de salvarme. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Había algo de simbionte dentro de mí. Empezó a tomar el control, pero... Martín le ha dado su poder. Es... Diferente. Las voces ya no están, pero el poder sigue ahí. Eso es... Increíble. Y, Pete... Solo quería que supieras... Que he retirado mi nombre de ese artículo. Y... He avisado a mi casero de que me iba. ¿Significa que...? Significa... Que si el mundo va a convertirse en un páramo alienígena... No se me ocurre nadie mejor con quien pringarme que contigo. ¡No! El sentimiento es mutuo. Échale un ojo a Harry. Te informaré si me entero de algo. Vale. Mientras busco a Harry... Debería ver quién más necesita una ayudita arácnida. Será mejor investigar ese nido... Y prepararme para lo mejor. Aquí yo creo que aquí... Es mejor Miles, ¿eh? Para defender estas cosas. No puedo parar. Vete muy fuera a esa gente. ¡Vamos! 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 ¡No, no dejes de venir! ¡Solo, poco más! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no se acerquen al corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 Que tal? Pues bueno, voy al baño un momento Que tal? Que tal? Un segundo de nada Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Gracias. 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 ¡No! Por favor, tienes que devolverme a mi hijo. ¡Somos tu hijo! Estamos sanos y fuertes Esto es lo que querías ¿Verdad? ¡Basta, Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? ¿Yo? Por favor, termina ¿Qué va a hacer con eso? Pronto lo descubriremos Escúchame Harry se fue Se ha fusionado con el simbionte Yo lo salvaré No puedes Pero aún puedes detener al simbionte ¿Cómo? Matando al huésped Por favor Salva a mi hijo lateral ¡Gracias! ¡No puedes volver a vivir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡No me han perdido nada por la oportunidad de conseguir ganar el tráfico del rey de la vida! ¡Para que no te vayas a la escuela! ¡Muy bien! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Espera, hermanos. Sé que ahora estarás viendo lo mismo que yo. Unas cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. Estoy en ello. Tened mucho cuidado. En aquella tienda hay gente atrapada. ¡Largo! ¡Déjame! ¡Ayúdame, Spiderman! ¿Todos bien? Solo por si las moscas os recomiendo que volváis pitando a casa. Hay microcortos en el audio. No debería. ¿Funciona mal? Esos civiles están en apuros. ¡Voy para allá! No debería cortarse el audio. Debería estar todo guay. Todo lleno de enemigos por todos lados, pero no compensa ponerte a matar nada, tío. Ah, yo lo entiendo, ¿no? O sea, mucha gente se ha vuelto, pues eso, simbionte, ¿no? Pero no, no compensa. Aquí está el autobús. Debo salvar a esa gente de los simbiontes. Yo me encargo que todos se queden en el autobús. ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡No me hagáis daño! ¡Ay! ¡No! ¡Esto es trampa! No me puedes pegar a través de las paredes. O no debería poder, más bien. Miles, tenemos que hablar. Ya te digo. Están saliendo nidos por todas partes. Te mando las coordenadas. Entendido. Tengo que hacer las coordenadas. Te jodido. Tengo que hacer el noso. A ver, no es normal. No, no, no. No, no. Harry... Te encontraré, colega. Te encontraré. En algún lugar. Lo que pasa... Me chocó contra una raíz... De Venom. Quiero que quieras. Adev sólido. Quiero que quieras que quieras. Es feo el traje, no me gusta Yo no pude pararlo, Connors dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, no puedo volver a pasar esto Cuando estuve en tu cabeza, vi a Mei No es culpa tuya, Pete Ella quería salvarte, salvarnos a todos Nunca pensaba en ella misma Ni cuando lo echaba por los pies Si Mei, o mi padre Si ellos estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos Hostia, la publicidad de Adidas, ¿no? Que ayudáramos a la gente ¿Cuánta pasta habrán pagado para salir? Harry sigue ahí dentro Y vamos a luchar por traerlo de vuelta Y en el traje final, nada menos Tú encuentra el meteorito Yo me encargaré del nido Claro, Spiderman Deberíamos empezar Quita, quita, quita Que el traje es feísimo Eres, eres lo vendo, tío Eres Wolverine Que es la caña Que es el siguiente juego de Insomniac, tío Jodas Tengo que despejarlo y pasar al siguiente Ah, me van a hacer hacer más Ya me los había puesto como misión secundaria, cabrón Que comience la cuenta atrás Eso está feo, ¿eh? Vaya, eso te asusta, ¿eh? Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas así ¿Qué? ¿Hola? ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón Joder, es que Miles también Madre mía, Miles, ¿eh? Puto amo, joder ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Casi he acabado de limpiar este nido Pero, Pete, estoy oyendo unas voces Yo también las digo Sigue buscando el meteorito No dejes que se meta en tu cabeza No es Harry el que habla Tiene razón Llámame cuando termines Céntrate, Pete Se os acaba el tiempo ¡Mail chetados! Morales Mira, level 60 Soy nivel máximo Se ha buggeado la barra de level Habéis visto que no ha parado de subir Y subir Y subir Pero no hay más niveles Así que da igual ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Oye, pero para ya Se me ha buggeado la barra de level Tío Que sube infinito Pues nada Tenemos una barra de experiencia infinita Convierte en simbionte Aquí estás a salvo Como todos tus seres queridos Mi cabeza He de encontrar una salida ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí Tú también puedes Tú Peter Nosotras Por fin 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 Deja que te curemos Tráenos A Peter No puede ser Le está chantajeando Para no matar a Hayley ¿Qué me estás enseñando? Por favor Únete a nosotros Era el look He salido ¿Qué le pasa a Hayley? ¿Pitt? He visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente Para menos No se dejan Gatuzar Hubiese hecho lo mismo Peter Si hubiese pillado Harry Va a por ti Si hubiese pillado A Mary Jane Pero tú espera ¿Vale? Si hubiese dejado Influenciar La mente colmena Me engulló Y tuve visiones Del meteorito Bajo tierra Pero tengo Un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio Pete Tú dame Diez minutos No puedes hacerlo Solo Vale Llámame cuando acabes Lo siento Miles Pero no puedo perder el tiempo Ahí está la entrada del metro Miles está en lo cierto Ahí está el meteorito Solo hay que despejar este puente Que nadie salga del coche No dejaré que nadie salga herido ¡Harry! ¡Venum! Sé que estás aquí Nos has encontrado Sí Aquí estoy Colegas Ayúdanos Ya lo sé Tú Aguanta Ya voy Venga Venga Están saliendo Del túnel Del metro El meteorito Debe de estar Bajo tierra ¡Venum! Por favor Habla conmigo Tengo que ir bajo tierra Pero no puedo abandonar a esta gente ¡Venum! 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 No tengo tiempo para esto Quizás No Venga Spiderman Ya casi está ¡Que Carrey! ¡Puedes oírme! No, no tengo placer El partido del Miles Morales Pero el del primero diría que sí Creo que sí Oye ¿Va todo bien con Gil? El Miles Morales casi lo tengo Me falta nada Aún no Pero dame un par de minutos más ¡Aguanta! ¡Hailey! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar Eres increíble Me gustas mucho Y creo que yo a ti también ¿Quieres que tengamos Una cita Tú y yo? Eso es un sí Pues en eso quedamos Mola porque está Peter Desesperado Porque venga En plan De vamos a morir todos Y este en plan De que quiere salir conmigo Tampoco hay tanta prisa Peter Espérate un rato Que esto es importante ¿Pit? Estoy yendo ¿Pit? Defender la ciudad es importante Pero lo que pueda o no Pasar esta noche También lo es ¡Hurry! Hola, aquí Harry Dejes un mensaje Eh, colega He hablado con el Dr. Conor Dice que ya no tiene salvación Pero yo sé que no es verdad Harry La he pidido Por fuente fatal contigo Tu sueño Nuestro sueño Jurar el mal Lo siento Madre mía La cantidad de bichos que hay Me recuerda un poco ahí Salvando las distancias Eh, te las topás Con el rollo de los infectados Y tal Ya estoy Por fin ¿Estás listo? Harry No puedo ¿Qué? Quiero ayudarte ¡Hurry! ¿Por qué? Spiderman ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? Tenía razón Tiene que ser aquí Tiene que estar Lo siento No podía Lo sé, tío Buscaré la forma de entrar Todo va a ir bien Todos estarán bien El burie Hijo de él Como Mola es parte Con los destellos de luz Y todo ¡No! 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 ¡Es el efecto de los destellos de luz! ¡Que parece que... ¡Carri, hombre! ¡No puedo! ¡Ajá, hombre! ¡Qué le gusta! Pero es si no es hematográfico. Sin embargo... ¡Gracias, amigo! ¡Ajá, hombre! ¡Eso intento, colega! ¡Necesito a ese meteorito, ¿vale? Miles, no veo una roca ¿No? Espera, estoy cerca Gracias por venir, Pete Queremos enseñarte algo La muerte Harry ¿Qué es esto? Estamos curados Por fin somos libres Podemos darle ese don A todo el mundo Pero te necesitamos, Pete Curiemos el mundo Juntos Eh, tío Eso no mola Lo podemos hacer Pero a lo mejor el sentido de Arácnido no funciona con el simbionte porque es extraterrestre No lo sé Podría ser ¿Estás bien, bro? Hay que llamar MJ Sé dónde está el meteorito Voy a la experiencia, me da igual MJ, tenemos que vernos todos en casa de May ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito en el que llegó el simbionte Está usándolo para transformar la ciudad Sé dónde está Y vamos a robárselo Hora de trazar un plan Me apunto Nos vemos en casa Sabemos que sobra la experiencia Sobran materiales Está guay ¡Gracias! ¡Gracias! ...que se generan criaturas que parecen salidas del laberno. Nos capturan, nos convierten y pronto nos sobrepasarán. ¡No les den esa oportunidad! Mientras el gobierno se cruza de brazos, mis leales oyentes se han lanzado a los foros en busca de posibles debilidades en estas criaturas. ¡Nos defenderemos solos! Sabemos que no podemos contar con que los Spiderman nos defiendan. ¡Puto JJ! Los eventos de la semana pasada han demostrado algo más allá de ninguna duda. Es que los héroes solo consiguen empeorarlo. ¡Todo! Entretanto, manténganse a salvo. Permanezcan alerta. ¡Nos superaremos! Nueva York no caerá sin presentar combate. ¡Y yo estaré ahí, junto a ustedes! ¡Se han perdido la línea! Siempre hay que irnos a la luna para recoger recursos con los que actualizar el equipo antes del final de la historia. Lo tenemos todo, ¿no? Ah, puedo ver el traje. ¡El traje por su bien nivel 60! ¡Ujoder! Ojo! Un poco... Un poco de aquella manera, ¿no? Me quedo con este. Bueno, y este es el de la misión... Al completar el juego. Que hay una mini misión extra. Y aquí lo tenemos todo. ¡Todo! 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 ¡Lo tenemos todo! ¡Todo! Pero si da del bueno. Lo partió a baja potencia. Vale, ¿y si aumentamos más la potencia? Por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. A menos que vea algo que le interese más. A mí. A Skirin ya le he vencido. A ver, digo yo, por poner un ejemplo. Harry aún es Harry. Cree que está curando el mundo. Parece el planning de Alige. Yo puedo alejar a Harry del meteorito. Y yo puedo ocuparme de los siguientes. Yo soy Metal Mimón. Me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiós, mente colmena. Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente. Pete. Lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Si no puedes salvarlo... No será necesario. Podréis destruir el meteorito a tiempo. Vamos a curar el mundo. Y evoluciona. Los mejores planes son los más cutres. Si te es posible. La tienes atrás, pichula, tío. Ponte atrás y míralo. Está guay. Así que el meteorito está en esa cosa. Como Harry o sus amigos. Toma. Pensé que te iría bien. Un toque sólido. No, otra no. No quiero jugar más con Mary Jane. No me gustan sus misiones. Ahora va a ser... Una ninja antisimbiontes, ¿no? Están esperando. No. Escuchad. No sé cómo daros las gracias. Por todo. Sí, no paran de cambiarme el traje de Mike Morales. Están obsesionados. ¡Eh, colega! ¿Vas a estar jugando con tu piedrecita toda la noche? Lo reconocen como un igual, ¿o qué? Por eso no lo atacan ahora. Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro don finalmente podrá ser tuyo. A ver, que te cuente. No me lo puedo creer. O sea, entre todos los personajes que podía jugar, ¿me van a hacer jugar con MJ? Voy a tener que infiltrarme en una... Ok. ¿Qué es una historia, Watson? No tiene sentido porque es un simbionte, o sea... Todos ven exactamente lo mismo. Debe de haber una entrada. Ah, lo ponen a amarillo. Con lo cual, saben perfectamente que está aquí dentro. ¿Te dirás a ti? ¡No! 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 ¡Que no rípe! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¿Estás herido? ¿Podéis oírme? ¡No! ¡No! Norman Abraham y supongo que no solo habrán estado pendientes. ¡Eso es un mal asunto! ¡Eso es un mal asunto! No hay nada en el mes. ¡Vape el rato! ¡Veamos todos! ¡Veamos! ¡Veamos! No quiero que oímosme sin el sabro. Aquí está la ciudad. Cualquiera podría haber hecho esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame, Tito! ¡Tengo que bajarla! ¡Que mal! El meteorito está conectado con el resto de la colonia. Es una piedra normal. Puede acabar con el motor. Vale, ¿y ahora qué? Mary Jane, ¿ahora qué hacemos? ¡No! 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 El meteorito parece vivo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ya! Ah, que yo me molo de un golpe. Joder. Ya, pues, ¿sabes que aguante varios golpes, tío? Yo que sé. Así mola más. El meteorito... ¡Ah! Puede ser porque es tan difícil, ¿eh? Como está en la máxima dificultad, lo mejor es por eso. Tengo que salir de aquí. Pero... Ah, vale, que él me ve. Pero yo a él no. Como las tortugas. Pensaba que si yo no lo veía, ellos a mí tampoco. ¡Ah, y que es tan difícil! No, vale. Ah, ¿qué tal esa? No, vale. No, vale. Hay que salir de aquí. No, vale. Como recuperen la roca. Por favor, que llegue a algún sitio. 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 ¿Ves? Uh, me ha dado, pero no me ha dado. Ah, me ha dado. Ah, mierda. Venga, salgamos. Venga, salgamos de aquí. ¿Vos? ¡Hora de irse, Miles. ¡Hora de irse, Miles! ¡Hora de irse, Miles! ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que tu acompañante. Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del instituto, Harry. ¡Harry! No, chicos, que no hemos llegado ni a 400 likes. ¡Qué gratis! ¡Dadle ahí al botón! No me cuesta nada. Aquí es donde nos hiciremos mejores amigos. Por ese espíritu de Arango. Eso es. Y ahora es donde nos haremos, hermanos. Bueno. Por Dios. Tome. Unete a nosotros. ¡Recuerda todo lo que hemos pasado, por favor! ¡Ay! ¿Te has olvidado de los años que pasó para atrás, dando las paletas? Éramos débiles. ¡Pero nos queríamos! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Tengo que alejarme del suelo! ¡Venían todos los días después de clase! ¡Y te quedabas a dormir cuando tu madre enfermó! ¡No podíamos darla así! ¡No! ¡Maldita! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cuando la perdiste aquel día en el campo de futbol! ¡Estuve allí! ¡¡¡Siempre venganos!! Y el azul es de esquivar. No, otra vez. No, otra vez, tío. Es simplemente esquivar y le doy al parry, tío. Estoy ya demasiado acostumbrada al parry. ¡Ey! ¿Le debería haber pegado yo? ¡No! 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 ¿Quieres unirte a nosotros? ¡No! ¡Lo sabemos! ¡No! ¿Por qué peleas contra nosotros? ¡No me has dado otra opción! ¡Para que fuera de bladele! ¡No! ¡Bueno! ¡Cualuación junto a nosotros! ¡Para que habéis dejado otra opción! ¡Ahí, que aparecen! ¡Llega los indientes! Pudo liberar a Harry con más antigencia. ¡Tengo que acercarte! ¿No lo puedo cubrir? Ahora. ¿Me lo va a volver a quitar? ¿Me transformas? ¡No! 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 Nunca han sido buenos para ti o para papá. ¡Está enredando con tu cabeza, Harry! ¡Eres mi mejor amigo! ¿Y por qué no confías en nosotros? ¿No eres de estos tipos? ¡Confío en ti, Harry! ¡No en eso te llevas puesto! ¡No somos una cosa! ¡Vaya, me ha cortado el ataque, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Sí! ¡Ahí la viven antiveno! ¡Ay, el bardi! ¡Oh, vale! ¡Qué locura! ¡Pronto habrá acabado! ¡Qué locura! ¡Ay, cual! ¡Nos que me hagas! ¡Nos que voy a curar el mundo conmigo! ¡No, así! ¡El meteorito! ¡Nos lo has quitado! ¡Nos lo has quitado! ¡Los alienígenas pringosos se han enfadado! ¡Ya, bueno! ¡Empezaron ellos! En un par de cómics No lo he visto nunca Pero le queda bien ¡Llevemos esto al acelerador! ¡Ay, me jodan! ¿Oyes eso? ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Están muy enfadados! ¡Bip! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Malicio me encargo! ¡Vete! ¿De dónde saca las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! ¡He de llegar hasta él! ¡Hice una promesa, Harry! ¡Que lucharía por ti! ¡Ahí no le quita vida! ¡No importamos! ¡No nos conoces! ¡Sé que hablas con tu madre igual que yo con mi padre! ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? ¡Estamos muy cerca! ¡No decepcionaré a Pete Harry! ¡Lo entenderá! ¡Este también es su sueño! ¡Lo siento, Harry! ¡Ya he oído bastante sobre esto! ¡Hora de despertar! ¡Mil jaros! ¡Mil jaros! ¡Mil crazy! ¡Miles! Peter ya no te va a volver a necesitar. Ahora nos tiene a nosotros. ¡Miles! ¿Cómo estás haciendo esto por ti? ¡Lo haces por ti mismo! ¡Eres un lastre, Fati! ¡Tú nos lo has arrebatado! ¿Arrebatado? ¿De qué narices habla? En el bosque, recordamos lo que hiciste. ¡Harry! ¡Es el simbionte el que habla, no tú! Estabas celoso. Por eso... ...nos echaste. Quizás lo estuviera. ¡Pero Pete no era Pete! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡No estás haciendo esto por Pete! ¡Lo haces por ti mismo! ¡No! ¡Eres un lastre para Pete! ¡Tú nos lo has arrebatado! ¿Arrebatado? ¿De qué narices hablas? En el bosque, recordamos lo que hiciste. ¡Harry! ¡Es el simbionte el que habla, no tú! Estabas celoso. Por eso... ...nos echaste. ¡Quizá lo estuviera! ¡Pero Pete no era Pete! ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¡Nada! ¡Da igual quién sea mejor! ¡Me caes mejor sin el alienígena psicópata! ¡Ya! ¡Creí haberle cortado la sala! ¡Da igual que yo te caiga bien o no! ¡Estoy así para ti! ¡Pues lo que quita, eh! ¡Te damos una oportunidad! ¡Te damos una oportunidad! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pete! ¡Vamos! ¡Si despierta! ¡No! ¡No voy a hacer besos! ¡Este jefe es millones de veces mejor que Octopus! ¡No hay color! ¡No hay color! ¡No hay color! ¡No voy a hacer que tú... ¡No voy a hacer falta! ¡No voy a hacer falta! ¡No voy a hacer falta! ¡No voy a hacer falta eso! ¡No voy a hacer falta! ¡Vuelveme a mi amigo! ¡Nosotros somos tu amigo! ¡Pero! ¿Qué está pasando? ¡Aguanta al colega! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjale! ¡AUÁH! ¡Adelante, may! ¡Ohoh! ¡Ja ja ja ja! ¡Palita! ¡Listo para acabar esto! ¡Casi! ¡Oh, Dios! ¡Lucha! ¡No puedo! ¡Esto se acabó! ¡Ahora tienes que... ¡Tienes que matarnos! ¡Ahora tienes que matarnos! ¡Arri! ¡Por favor! No lo pienses. Es mi final, Pit. No, no, no. Aún queda tiempo. No, claro que no. A ellos los matará primero. Y luego te matará a ti. No, los gatillos están activados. La residencia de los gatillos, sí. No. No. ¡Suscríbete! ¡Es el momento! ¡Suscríbete! ¡Muchas locas! ¡Es la de la cual se murió! ¡Papapa! 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 ¡Es un poco... ¡No sé si es! ¡Papapa! ¡No sé! ¡No sé si os da! ¡Carrie... ...tú que vas a hacer... Te quiero mucho, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Lo logramos. Si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A los pobres. ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles... Quería hablar contigo de una cosa. O sea, quiero hablar contigo a todas horas porque ves genial. Hablar. Hemos hablado tanto, pero no te he hablado de lo que te debería haber estado hablando, Peter. Espera, déjame volver a empezar. Yo me ocupo. Que el alcalde... De todo esto. Vete a ser Peter Parker. ¿Es de él? ¿Seguro? Es... Una ciudad muy grande. Puedo con ella. Siempre que pueda pedirte consejos. No los necesitas. Quizá no ahora. Igual... Más adelante. Puedes contar conmigo. Siempre. Hermano... ¡Más adelante. Sobre todo ese alcalde antes. ¡Muy bien! ¡Muy bien y contentos del juego! ¡Muy bien! Yo creo que ya... ¿Vale? Si algunos clientes están bien y no están malos. Pero si, si alguien no extraiga tu cuerpo, pero tendrán algunos mechanismos en su audiencia. ¿No? ¿Pero a los clientes me han sentido para que darme esa persona? No. Pero es que es una persona que se está bien. ¿Que es una persona que está mal? Me parece lo de alguna persona muy importante. Pero parece que en la última vez no hay poderes. Estas amenazas son como un reto alk redecador. Rino también está muerto La mayoría de sus más problemáticos Están muertos Pero bueno, por ahí está Carnage y tal A ver, vamos Todavía quedan cosas, ¿eh? Porque hay que... Ahora sale una misión nueva O sea, tenemos que sacar el platino Que es un poquito más Es muy poquito más Pero bueno, vamos a dejar los créditos como siempre Aunque a lo mejor son muy largos No lo sé Y charlamos un poco y tal Y luego hacemos lo que queda para lo que nos falta Para sacar el 100% Todo mucho que en el siguiente no esté Peter como Spiderman Va a estar Yo creo que el hecho de que los dos Spiderman se quedan Han venido para quedarse El juego es una puta pasada El juego es increíble Me parece bastante difícil mejorarlo a partir de aquí No es mi juego del año, ¿vale? Pero sí que es uno de los juegos del año Desde luego, o sea, habiéndolo terminado Habiéndole hecho todo el contenido Habiéndole hecho todo Básicamente al 100% Puedo decir que cinematográficamente Han evolucionado una barbaridad De Insomniac Se nota que han aprendido un huevo De todos estos años Con todo lo que han hecho Y para mí El momento En el que Miles perdona Pero no perdona a la vez A Ali Es Una Un bofetón A como Como hace la narrativa Naughty Dog Sobre todo con su último juego Que me ha parecido Maravillosa Me ha parecido Espectacular Ahí Se han puesto todavía Varios escalafones por encima En plan de Mira que cabrones, ¿sabes? No sé si será una puya No será una puya Pero me ha parecido Magnífico El día en general Es que es muy bueno Hasta el contenido secundario Que la Hay parte de la prensa Que decía que es Igual que Que el primero No estoy de acuerdo Es mucho mejor Que el del primero Sí que tiene partes Que son más Me Como el tema De los nidos De Venom Que lo han hecho Para rellenar O la parte De los halcones Que también está hecho Para rellenar Un poco Aunque hemos visto Ahí el hermano De Kraven Que sigue vivo Ojo Que sigue vivo La parte de misterio Estaba guapa La parte de Sandman Estaba bastante bien Con todo el tema De lo de la hija Ha habido cosas Muy guapas Que no me esperaba Algunos homenajes Algunos pequeños guiños Que han estado a un nivel Guapo 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 Encima tampoco te agobian Con un montón de misiones Han reducido Esta cantidad Y le han hecho Un poco más curradas Dando una despedida A ciertos personajes Es una oda Que se nota Que esta gente Son muy fanáticos De los cómics Y que lo han vivido Mientras lo hacían ¿Quién es el hermano? Camaleón Camaleón Ha salido en el directo De ayer Por si te interesa Mirar un poquito Es Camaleón Es Camaleón Como hemos hecho Todas las misiones Hemos hecho todo el contenido Pues lo hemos visto No Kingpin No salió Porque imagino Que seguirá en la cárcel Aunque lo podían haber liberado Pero no sale Al menos No sale Las peleas Contra los jefes Han mejorado mucho El añadido del parry Y que haya golpes Que solo puedes hacer parry Golpes que solo puedes hacer esquiva También le da mucho dinamismo Tienen mucho más movimiento Los bosses Más fases El combate Es mucho más dinámico Desde luego Me parece una joya Ya sabéis Que yo no soy fan De Spiderman No tengo conocimiento Mucho conocimiento Del lore de Spiderman Porque no es una saga Que me flipe Pero principalmente Por Peter Parker Es un personaje Que no me hace mucha gracia Pero la verdad Es que He hecho un videojuego Es una pasada Lo han hecho Extremadamente bien Extremadamente bien ¿Te gusta un poco más Peter ahora? No Me sigue pareciendo La misma mierda Me mola mucho más Miles Miles es mucho más Yo que sé Es que Peter Es que es tontísimo O sea El problema es la personalidad De Peter Y eso no lo han cambiado Porque es la personalidad Que tiene y ya está Pero bueno A la gente le encanta O sea Superhéroe de los más queridos Yo lo entiendo Simplemente yo no lo aguanto O sea Es en plan Venom es espectacular O sea La recreación de Venom Es la mejor que he visto Cinematográficamente hablando Tampoco era muy difícil Porque la verdad Es que lo que han hecho Con Venom Suele ser bastante cutre Y aquí lo han hecho De una forma Que es alucinante Es probablemente El mejor juego De superhéroes Que han hecho nunca Sí Estoy de acuerdo Es el juego de superhéroes Más potente Que se ha hecho nunca Estoy completamente de acuerdo También te digo Que la trilogía de Batman Yo no la he jugado A pesar de que Batman Sí que es un personaje Que me gusta La trilogía de Batman De la época de Blade 3 Y tal Yo no la he jugado Algún día habrá que traerla Al canal Y ver qué opino En conjunto De hecho Lo compré Lo pusieron en oferta De estas de Blade Creo que a 8 euros O algo así era Y lo he comprado Lo he comprado Pero en algún momento Por si me da por subirlo En algún momento Ahí sí que haya libre Pues acabaremos subiendo Batman Porque soy Un hereje en ese sentido Pero no lo he jugado Bueno Se han puesto créditos Duende verde Quizás Oh, Kingpin Ah, no Octopus ¿Qué quieres? Octavius Los Spiderman Sabes quiénes son ¿Verdad? ¿Por qué? Han destruido a mi hijo Sí, le han cambiado la voz Bien Todos sufrimos Nuestras pérdidas Incluso tú Incluso tú Norma La�e y la lace ¡Verdad! La fuckared ¿Por qué ¿Qué haces? El capítulo final. El capítulo final. A comer pastelón, que es un pastel muy grande. Venga chicos, esos likes por ese finalaco. De un tío de Harlem. Seguro que lo has visto haciendo voluntariado en la ciudad. Queriendo ayudar a su madre la concejala. Intentando estar a la altura de su padre. ¿Sí? 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 Bueno, al menos esta novia no va a explotar. ¿Sí? Pazuch. Pazuch. ¿Qué tal Nueva York? ¿Sí? No sé quién es. Esa sí que no sé quién es. ¿Ves? La misión que nos faltaba. Y aparte... Tengo un trofeo... Que era por aquí. Por la iglesia. No me acuerdo dónde estaba la iglesia. Que no he hecho el de... El del... Espera, tío. Voy a quitarle este traje. Por Dios, que es horrible. Vas a recibir un trofeo. Bien deabilecerlos. Voy a volcar. Vale, vale, vale. No quiero escapar de ellos. 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 ¿Pueden oler el cambio en el aire? Está limpio y fresco. Un nuevo día frente al mundo. Mirar a los ojos al apocalipsis me ha proporcionado una nueva perspectiva ante la vida. Es hora de olvidar antiguos rencores, de reordenar prioridades. Mientras el mundo esperaba conteniendo las respuestas sin saber si serían los siguientes, Nueva York resistió y protegió el frente. Para el traje de Kraven tienes que hacer todas las bases. Para celebrar que seguimos siendo dueños de la libertad por la que tanto hemos luchado, toca señalar a los responsables de habernos puesto en peligro. Estoy hablando de Oscorp y, por supuesto, los Spiderman. Escucharán informes contradictorios y mentiras acerca de los eventos de la semana pasada, pero se lo aseguro. Aquí sabrán toda la verdad. Y la verdad es la siguiente. Es que en el techo de la iglesia está el trofeo de Miles. Luego apareció un monstruo con un traje similar y poco después... ¿Qué pienso si ganara el Goti? Me da absolutamente igual a quien gana el Goti. Lo he dicho más de una vez. Quien gana el Goti, pues lo gana, ¿no? Robó su tecnología. ¡Eso no me sorprende! Pero Oscorp debe responsabilizarse por haber creado esas malditas criaturas en un principio. Esto es lo que pasa cuando hay empresas que se creen dios e individuos que se extralimitan. No sé dónde está la iglesia, pero está por aquí. Por supuesto, esperar consecuencias legales para los responsables es lo mismo que querer encontrar una heladería en el desierto. Pero lo que no debemos olvidar es quién tiene la culpa. Y tampoco debemos abandonar. Pero ahora disfruten de la vida. Tenemos suerte de vivirla. Sí, sí, sí puedo usar a Peter, pero estoy buscando un trofeo. Pero que ahora mismo no lo veo. Voy a tener que buscar. Creo que aquí había subido un video. Está relacionado con el final de Miles Morales. Y estaba como en un tejado, que es el trofeo este. Pero no lo veo. Está abajo, te lo pasaste, pero es que no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Plantas y una memoria USB? Dicen que no hay que enchufar nada que no sepas de dónde sale. Pero conozco a Norman, creo. ¡Peter! He juntado esto para ti porque sabía que cuando pasara toda esta locura, fuera cuando fuera, quería que lo tuvieras tú. Y no estaba seguro de poder estar ahí para dártelo en persona. ¿Qué? ¿Qué? Después de que la Emily May Foundation quedara destruida por los cazadores de Kraven, fui a ver qué podía recuperar antes de que cerrara. En la caja encontrarás un trozo de corteza del árbol de mi madre y una de las flores de May. Y se me ha ocurrido que si combinan sus genes, podríamos conseguir una planta resistente que produzca semillas. Va, esto no me vale. Porque aquí ya no puedo poner nada Ah, sí Ah, no Bueno, ese va a ser jodido, ¿eh? Nah, este no puede ir aquí Tiene que ir rollo por aquí No, porque este ya no puede ir en ningún lado, por ejemplo Madre mía Tampoco Porque eso no concuerda Tampoco Tampoco concuerda Cago en la hostia Tampoco concuerda Es una putada, ¿eh? Tampoco concuerda Tampoco concuerda Tampoco concuerda Tampoco concuerda Tampoco concuerda No puedo Quiero que могу No, porque no hay ninguno con este hacia abajo. Tampoco hay ninguno por aquí, con lo cual este no puede ser. Con lo cual este tampoco puede estar aquí. Tengo que ir a puro ensayo y error. Tampoco puede ser. Porque falla en uno. Hostia, tío. Tampoco cuadra. Tampoco cuadra con ninguno. Está claro que a la que pille uno, la tengo que ir uno a uno probando. Hasta dar con ellos, si no, no lo voy a conseguir. Es que esto es literalmente lo último que me queda. No, no hay nada. No hay nada más. Tampoco hay ninguno con este de aquí. No sé qué hacer. Porque lo ponga donde lo ponga, no veo que pueda completarlo. No hay ninguna combinación factible para esto. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Es que no... Tiene sentido. No sé cómo hacerlo, tío. No. No. Es que no hay nada más. No. Tampoco. ¿Que? Me hiciste y no lo hice. Tampoco. Si, ¿es que? ¿Que? ¿Eso es Alex? No, 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 no... Estoy animado con 뭔 cinco oficinas de espíritu para conocerlos. Claro, bueno, no, 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 ¡no! pues si lo miro de cabeza aquí no puede ir esto aquí tampoco no tiene ni idea es que da igual cualquiera rotándolo entre las seis posiciones debería servir pero no acabo de verlo antes he rotado una pero creo que lo he tenido que rotar mal porque lo he rotado entera y no lo he visto aquí no puede ir aquí tampoco me cago en la hostia no, esto aquí no puede ir aquí tampoco 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 o sea tío no lo entiendo Voy a lograr con la H No, esta no se puede Porque no hay otra, ¿no? No, no hay otra Yo creo que me he saltado Intentando comprobarlo Me he saltado alguno a comprobación Y por eso no lo he visto antes No, pero da igual porque abajo no hay ninguno que pueda Nada, tampoco Pero Con este Es que si se pudieran girar Es que se tienen que usar todas, ¿eh? Por eso, pero solo hay una combinación posible Entonces hay que encontrarla Pero poderse pueden usar todas Y ese es Jorjito Muchas gracias por ese mugurito, tío Muchas gracias por tu apoyo No, es que no lo sé, tío Pero es que creo que le Se me está olvidando el sol Es posible, porque lo tengo demasiado apartado, ¿no? Es bastante posible Que no lo haya puesto aquí Y eso tampoco, tío No, es que no lo haya puesto aquí No, es que tampoco, tío No, es que no lo veo No puede ser tan difícil No tiene sentido que sea tan difícil Pero es que no acabo de verlo Ah, coño No lo había visto Vale, ahora sí que se leído No había visto que aquí había uno Te juro que no había visto que aquí había uno Me cago en mi puta vida Así no es Hostia, tío, qué cagada No lo había visto, ¿eh? Tampoco Espérate, ¿cómo que así? Tampoco Ahora no estoy viendo otra Es que son demasiadas, tío No las veo Ahora sí Ya está, coño No lo veía, ¿eh? No lo veía, tío No lo veía Que al así no lo iba a conseguir nunca Sabía que podrías, Pete ¿Te acuerdas de esos drones abejas que tratamos de los estudios de campo? Con sus conjuntos de datos de reubicación podemos plantar las semillas por la ciudad Esto pasa hasta en las mejores familias Tomamos las abejas a trabajar Ya sé que pasarán años antes de que veamos los resultados Y a saber dónde estaremos tú y yo dentro de una semana o dentro de unos años Por eso monté esta simulación para enseñártelo Así Emily y May vivirán para siempre En la ciudad y, por supuesto, en nosotros Qué bonito Muchísimo Y sé que la fundación no ha resultado como yo esperaba Pero no lo habría intentado con nadie más a mi lado Seguro que para cuando recibas esto Ya habremos montado una fundación nueva Solos tú y yo Desde cero Somos la caña Somos la caña Ah, una última cosa Tengo Algo para ti Póntelo estando sano Te quiero ¿Y esto? Mola el traje, ¿no? Y... Dedicado Platina conmigo Pues nada Pues un juego más terminado Ha sido una experiencia increíble Y la verdad es que es una pasada Lo tenemos entero Lo hemos hecho al 100% El juego me ha parecido una hostia Espero que lo hayáis disfrutado Porque yo lo he disfrutado Una barbaridad Así que nada más Amigos, ya sabéis Manita arriba si os ha gustado Compartid el vídeo por vuestras redes Suscribíos si no lo sabéis que hacemos directo todos los días Y lo más importante abajo en la cajita de comentarios A vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Esperad que hayáis más del juego? ¿Cualquier cosita que queráis comentarme? ¿Que siempre os leo? ¿Siempre os contesto? De esta forma ayudáis muchísimo A que el canal siga creciendo poquito a poquito Esto no está bien contado ¿Vale? No son 19 Han sido aproximadamente unas 25 horas Aprox 24-25 horas Así que nada Mañana toca Mario Mañana nos pasamos también al 100% el Mario Así que nada más Nos vemos mañana Con más y mejor Chao, chao Chao Chao